En el centro de Lima, que está causando problemas, la línea 2, nos vamos al Metropolitano, que también va a causar algunos problemas, sobre todo en el bolsillo de los lineños, porque se ha anunciado un incremento en la tarifa del servicio troncal y alimentador. Nuestro compañero Ayrton Luera se encuentra en la estación Matelini, en Chorrillos, para darnos más detalles de esto. Ayrton. Así es, Claudia Pamela. Luego de ocho años aproximadamente, se renueva el tarifario del servicio del Metropolitano, en ambas rutas, como ustedes comentaban, tanto la troncal como los alimentadores. Nosotros hemos llegado hasta la estación Matelini, donde el panorama es bastante ya, con mucha gente a esta hora de la mañana. ¿De cuánto es esta variación, compañeras? Aproximadamente de unos 70 céntimos en el servicio integrado. Ahora, para explicarles un poco a los televidentes, algunos de ellos recién se están enterando, hemos nosotros conversado con algunas personas que hemos podido ahí, digamos, intervenir en medio de la correteadera, porque muchos de ellos están bastante apurados. El servicio integrado, Claudia Pamela, que es el alimentador, ¿verdad?, más el troncal, va a costar ahora 3 soles 50. Antes este servicio costaba 2 soles 50, es decir, el aumento en este caso ha sido de un sol, un aumento bastante grande. Un sol es una tarifa considerable. Vamos a tratar ahora de conversar con algunas personas antes de seguir desarrollando la información. Como les comentaba, muchos de ellos están un poco apurados por la mañana. A ver si están, claro, si están enterados. Muchos de ellos en realidad temprano nos conocían de ese aumento. A ver con esta señorita. Hola, ¿qué tal? ¿Sube el precio del Metropolitano? ¿Te habías enterado? Sí, dicen que mañana va a subir el Metropolitano. Mañana 3 soles 50. ¿Qué te parece este aumento? Bueno, en realidad creo que no es lo ideal porque no brindan el servicio adecuado, ¿no? ¿Aumenta, digamos, el precio, pero el servicio mejora? No, definitivamente no, porque como ves, las cantidades de unidades son mínimas de acuerdo al volumen de las personas que ingresan para ocupar el servicio, ¿no? ¿Cuándo tienes que parar por un bus en hora punta? En hora punta puede ser aproximadamente una hora, ¿no? Entonces creo que si es que tú quieres subir el precio del servicio, debe ser acorde al mismo, ¿no? Entonces, no me hace sentido. Gracias, gracias. Entonces, como decía la señorita, no le hace sentido esta subida del pasaje. Incluso los chicos también que estaban por ahí se acababan de enterar y dijeron, ¿qué? O sea, no, es un precio bastante abrumador. Vamos a tratar de seguir conversando acá de repente con el caballero. Caballero, bueno, se escapa y el caballero no quiere conversar. Vamos a tratar de conversar con más personas. Como les comentaba, compañeras, algunos de ellos están bastante apurados. A ver con la señora, acá con el caballero de repente. Señora, ¿qué tal? El día de mañana sube el precio del Metropolitano, caballero. No quieren comentar aquí, un poco están apurados. Pero comentarles, compañera, lo que ya veníamos detallando, ¿no? El precio del Metropolitano, por ejemplo, en el servicio alimentador. Hay que tener mucho ojo con este tema porque no todas las rutas alimentadoras están subiendo de precio. ¿Cuáles son las rutas? Acá hay una señorita. Mañana, 3.50 el pasaje del Metropolitano. ¿Se había enterado usted? No, no me había enterado. Hoy día me he dado con la sorpresa. Es demasiado, de verdad. De repente, la consulta aquí. ¿Sube el precio? ¿Mejora el servicio? Debería mejorar definitivamente. No, en la mañana nos atropellan y subimos como animales al carro. Nos empujan, nos aplastan, nos pisan. Debería haber mejor servicio, dado que van a subir un mejor servicio para nosotros. ¿Cómo viajamos? Hacinados, todos aplastados, con esta ola del COVID que hay otra vez. Todos aplastados, todos subidos ahí, tosen. Ahí hay nuestras caras, la gente no hay un control con mascarilla, la gente no usa KN. Y encima van a subir. Si van a subir el pasaje, entonces también que suban la calidad, el servicio, que nos brinden una garantía para que haya un tope de personas. Desde que una hora apunta, por ejemplo, señorita, ¿cuánto tiempo se demora usted? Mire, tengo que estar ahí por lo menos 40 minutos, una hora a veces parada en la cola. Nos tratan como vacas, como animales. Deberían ordenarnos, que haya micrófonos, algo, porque todo de verdad, disculpe la expresión, como animales, como chanchos, como vacas. El reclamo aquí, muchas gracias, válido. El reclamo aquí de la señorita, una usuaria del Metropolitano. Y como le veníamos detallando, entonces no todas, exacto, no coincide, digamos, este aumento, Claudia Pamela, del precio con el servicio que viene brindando el Metropolitano. Hemos escuchado ya dos personas que evidentemente se quejan del servicio, que entendemos que muchas veces sobrepasa, digamos, los usuarios con las unidades que tienen disponibles. Ahora, para seguir desarrollando entonces el tema de los alimentadores, como les venía comentando, no todos, todas las rutas de alimentadoras van a subir. Ojo a este dato, solamente las rutas, digamos, que tienen viajes largos. Los siguientes, entonces, Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Coyique, Carabahillo, Tungazuca y Santo Domingo en el norte van a pasar a costar de un sol, compañeras, a un sol cincuenta, exactamente, un sol cincuenta, que es un aumento, pues, de cincuenta céntimos. Ahora, el servicio troncal, solamente, digamos, estos, exacto, básicamente las que van al centro, digamos, las que vienen del norte, ¿no? Que se dirigen hacia la estación Naranjal. Ahora, el servicio troncal, ¿no?, que es solamente ese servicio, digamos, de los buses azules, de los buses plomos, disculpen, que únicamente se toman, digamos, en las estaciones centrales, como Matelini, ¿verdad?, van a variar a tres soles veinte. Antes, este servicio costaba dos soles cincuenta, entonces, el aumento ahí es de setenta céntimos. Mucho ojo a este dato. Y, pues, las rutas alimentadoras que no van a tener, digamos, una variación, son las siguientes. Alizos, Bertelo, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, también Puno, Belaunde, América, Cedros de Villa y Próceres, son las rutas alimentadoras que no van a tener una variación. No hay variación, que son más cortas. Exacto, según ha detallado la ATU, no hay variación. Exacto, son rutas más cortas, ¿no?, como las que habíamos mencionado anteriormente, que son unas rutas un poquito más largas y, por ende, pues, está aumentando setenta céntimos. Vamos a seguir conversando aquí con más personas. Ojo, Ayrton, hay que añadir... ¿Qué tal? Muy buenos días. Ayrton, añadimos un dato. La tarifa preferencial para escolares y universitarios se mantiene, señores, de lunes a domingo y feriados. No hay ninguna variación. Así que, bien identificados, usted puede seguir haciendo el mismo... Ahora, Ayrton, nosotros estamos cumpliendo con nuestro rol como medios de comunicación de informar esto porque ha habido un comunicado por parte de COSAC. Pero ahí mismo, en las estaciones, ¿hay personal de ATU o del Metropolitano volanteando o hay información que se está dando a través de los megáfonos para que la gente se entere del alza de pasajes? Eso también es lo que nos ha llamado la atención, Pamela. Tú puedes fijarte, estamos en la estación Matelini, que es una de las estaciones, digamos, más concurridas de esta parte de Lima. Y no vemos personal del Metropolitano, al menos a los exteriores, ¿no? Volanteando, quizás. Ni siquiera tampoco hay afiches que mencionen de este cambio que va a regir desde el día de mañana. Hemos conversado hace unos instantes con algunos usuarios que tampoco se han enterado. Entonces, ¿cuál es la estrategia de comunicación que está manejando la ATU, para, digamos, dar a conocer este cambio? Al interior tampoco escuchamos que se esté perifoneando nada. Ahí vemos justamente un usuario de la ATU que está, digamos, controlando un poco, ¿no?, el área, pero no se está informando. Y vamos a seguir conversando con los usuarios, a ver si es que se están enterando desde adentro, cómo se están enterando, o si finalmente no les llega esta información con la señora de repente. Buenos días, señora. Se ha enterado, el día de mañana sube el precio del Metropolitano. Sí, mañana, 3.50. ¿Qué le parece este aumento? Demasiado caro. Demasiado caro. Bueno, todas las opiniones coinciden en que el precio no es coherente con el servicio que se ofrece. Gracias, Ayrton, qué importante es poder haber llegado a la estación, recoger un poco el sentir de sus usuarios. A las 7.10. Nos vemos. ¡Gracias!